¿Qué es la lucha del pueblo? Quebracho surge como un grupo de argentinos, de patriotas, que se ponen a la altura de las luchas del pueblo. No hacemos ni más ni menos que estar a la lucha, al pie de las luchas que nuestro propio pueblo va articulando para resistir este modelo de ajuste. Es la lucha de la Amadecasa, es la lucha del pueblo en Santiago del Estero, es la lucha del pueblo en cada uno de sus abas. Gracias. 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 Gracias.